Se alimentan de semillas y cosas dulces. Las hormigas obreras se encargarán de recolectar granos y llevarlos al nido, almacelándolos en el granero. Son unas hormigas muy limpias. Las obreras limpiarán a las larvas entre sí y también limpiarán todo el hormiguero. Hay una sola reina en la colonia y es la única encargada de poner todos los huevos. Es una especie de hormiga que se puede criar en cautividad en hormigueros caseros, manteniendo una pequeña colonia cada una con su reina. No son unas hormigas peligrosas. Pero eso sí, defendiendo su hormiguero te pueden propinar un buen bocado. Una vez salen las larvas del huevo, estas son alimentadas por sus hermanas y tardarán, se calcula, que entre dos y tres meses en ser obreras adultas, dependiendo y mucho de la temperatura que haga. Cada vez que van explorando nuevos territorios, van dejando pistas de olor. Estas pistas les servirán para marcar su territorio y para poder volver sin perderse de nuevo. Después de un día de lluvia, todos estos rastros se perderán, teniendo de nuevo que volver a marcar su territorio, a marcar todos estos caminos. Es una especie que está muy presente en nuestros pueblos y es muy fácil de encontrar tan solo prestando un poquito de atención en nuestros campos, en nuestros parques e incluso por nuestras calles. En estas imágenes muy ampliadas podemos ver a una obrera de gran tamaño. Y el porqué de la gran fuerza de estas hormigas. Gracias. 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 Gracias.